Música Lindo, bien, mucho calor sinceramente al mediodía, pero bueno, la gente vino igual, se sumó, las instituciones están laburando, contento, contento porque como dije hoy en el escenario, es el fruto del esfuerzo de todas las instituciones, todas, o sea, cuando uno trabaja de manera mancomunada, salen estas cosas. Todos se quedaron asombrados, quienes no conocían este espacio público, cómo es la plaza, las condiciones en las que se presenta, y cómo se ha trabajado condicionándolo, embelleciéndolo, ¿Constante? Sí, sí, la verdad que sí, los chicos ahí de la comuna hicieron un trabajo, la verdad que inmenso, iluminaron toda la plaza, ahora si la gente se sigue quedando, lo van a ver, ayer cuando estábamos ultimando los detalles, claro, nos mirábamos y decíamos, che, mirá el laburo que hicimos, así que en ese sentido siempre dejamos todo, y bueno, espero que la gente lo vea reflejado. ¿Qué hay para mejorar para el año que viene? Digo, ya están seguramente pensando, bueno, en base a lo que hicieron, vemos más baños químicos, vemos más grupos musicales, más comodidades con tablones, más instituciones que participaron, pero siempre seguramente puertas adentro, ustedes dicen, bueno, nos falta esto. Sí, calculo que cuando, bueno, que hoy que estemos todos terminando y juntando nuestras cosas, ahí empiezan a salir por ahí lo que hubiese faltado o no, y bueno, ahí hay que hacer autocrítica, verlo y pegarle una vueltita de rosca como para seguir. Cositas que nos fuimos dando cuenta el año pasado, intentamos mejorarlas para este, siempre falta algo, porque esto es así, pero bueno, creo que hemos estado a la altura y al alcance de toda la gente que vino a disfrutar de este espectáculo. Bueno, las instituciones también es una ayuda económica muy grande, vemos que todas están vendiendo muy bien. Y es más o menos también, además de hacer conocido a nuestro pueblo, como segundo propósito es ser una colaboración con las instituciones mediante el trabajo, que eso es lo que nosotros queremos transmitir, en lo más chico y en lo más grande, porque acá están desde los clubes hasta el centro de jubilados, y todo lo que puedan ellos ir recaudando se hace a través del sacrificio, desde el trabajo, que son los valores que esta comuna o esta comunidad, porque esto ya somos todos, que queremos transmitir. Todos destacan el apoyo de la comuna que han tenido. Esto me imagino que es un elogio para usted, pero también carga de responsabilidad para seguir trabajando, porque los recursos son acotados. Claro que sí, claro que sí, pero bueno, hemos hecho gestiones con lotería, bueno, el senador, los gastronómicos privados también colaboran, los artesanos también colaboran, entonces se van juntando algunos fondos, como para poder cubrir este evento, obviamente. Pero bueno, creo yo que algo para mejorar para el año que viene, tiene que haber una sección directamente o un grupo de chicos que se encarguen del tema publicitario, porque es un evento que mueve personas, y que al que tiene algún microemprendimiento o alguna empresa, también le sirve para esto. Así que creo que ahora hablando con vos, Freddy, eso es un punto para mejorar el año que viene. Tuca, felicitaciones. Que siga aguantando un poquito el tiempo, cerca de la hora 18, todavía la lluvia no llegó, afortunadamente. Afortunadamente, pero por el otro lado como productor y bueno, hace falta. Así que por un lado nos estaría arruinando el festival, pero por el otro lado sería una bendición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!